El cine es esfuerzo. Es una ventana hacia los ejes del alma y la sociedad. El cine es memoria. El cine es prestigio. Reflexión activa y muy apasionada. Magia y es pasión. Una a las personas. El cine es independiente. El cine es pega. El cine es pasión. Es una estrella lejana que sigue arrojando luz. Es identidad. El cine es donde los sueños se vuelven realidad. El cine es pajero. Emoción, acción dramática y volada. Es la maravillosa herramienta para viajar mucho más allá que la propia vida. Es mucho trabajo. El cine es libertad. En Chile es casero. El cine me encanta. Llámenme. El cine es el cine. Tómalo o déjalo. Octavo Festival Internacional de Cine Rengo 2012. Del 6 al 12 de febrero. Uno a uno probando sonido. Uno a uno. Uno a dos. Estamos grabando. Cuando quieras. Conozco Rengo. Rengo. Rengo es nuestro. Me encanta Rengo. Tengo tres caballos que son nacidos en Rengo. El cine es donde los sueños... Mucho más allá que mi proteína. No pico. Ah. Rengo es silencioso. Rengo. Bueno. No sé, ¿qué era Rengo? No conozco a Rengo. Invítame, por favor. Rengo. Rengo. Gracias.